hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes los nueve mandamientos para seguir siendo pobre y vamos a comenzar inmediatamente el primer mandamiento es nunca pagas de contado todas tus compras las realizas a crédito y además tienes muchas tarjetas una de las características principales de las personas que están avanzando hacia su libertad financiera que están construyendo fortuna que están construyendo capital una de las características principales es que ellos comienzan a realizar compras de contado es que paulatinamente van reemplazando las tarjetas por compras de contado lógico esto debe tener un manejo financiero porque si la compra es muy grande tú podrías utilizar la tarjeta de crédito para realizar la compra a un mes utilizas la tarjeta te apalancas con el banco pero sin intereses de financiación y eso sí sería inteligencia financiera sin embargo las personas que cumplen este mandamiento para ser pobres todas sus compras las realizan a crédito y además tienen muchas tarjetas recuerden siempre esto por favor en el mundo financiero quien paga el interés se queda pobre quien cobra el interés se vuelve rico tú en qué parte de la ecuación estás el segundo mandamiento es este buscas constantemente obtener dinero fácil y para ello intentas beneficiarte de las loterías de participar en bingos en rifas incluso te arriesgas metiéndote en pirámides o chiringuitos financieros porque conscientemente buscas altos retornos sin tener que hacer nada es decir la ley del mínimo esfuerzo con frecuencia cuando se busca el dinero fácil lo único que es fácil es perder el dinero y esto es lo que con toda probabilidad terminan por hacer perder todo el dinero en manos del dueño de las loterías o en manos de los que organizan las pirámides etcétera etcétera la tercera clave para quedarse pobre el resto de nuestros días es la siguiente vivir al día y gastando en antojos y por lo tanto no ahorrar para el futuro las personas que cumplen con estas características son personas que realizan compras emocionales son personas que con mucha frecuencia están dándose gustos están comprándose caprichos y están intentando obtener placer de corto plazo estas personas que hacen compras emocionales y que constantemente están gastando y además viven al día no tienen ahorros esas personas se quedan pobres porque lo que sí es seguro es que ocurran imprevistos enfermedades despidos etcétera como no hay ahorros como viven al día están completamente expuestas entonces tienen que regresarse al punto cero de partida si ocurre un imprevisto y la cuarta clave para quedarse pobre es la siguiente le echas la culpa de todo lo que te pasa a los ricos porque además tienes emociones como el resentimiento y la envidia muchas personas le echan la culpa a los ricos de lo que les ocurre pero cuando nosotros nos damos la oportunidad de investigar la biografía y la historia de las personas que son ricas es muy probable que nos encontremos con que el 99% escúchame bien por favor el 99% de las personas ricas son personas que vienen desde abajo son personas que tienen orígenes humildes son personas que lograron construir capital lograron construir patrimonio o lograron construir empresa en contra de todas las probabilidades por lo tanto son personas que tienen un gran mérito personal que son muy disciplinadas muy estudiosas y que además han asumido grandes riesgos personales esto lo que quiere decir es que el 99% de las personas ricas lo son no porque le hayan hecho daño a otras personas sino que lo son porque le han construido su riqueza en base a los méritos en base a haber estudiado más en base a haber trabajado más en base a haberse convertido en un visionario haber desarrollado mentalidad empresarial olfato para los negocios con mucha frecuencia las personas que han construido su propia riqueza al en sus comienzos trabajaban 15 18 o 24 horas en sus comienzos tuvieron que comer de lo que sabemos en sus comienzos tuvieron que afrontar el rechazo en sus comienzos tuvieron que afrontar un montón de dificultades y un montón de problemas pero contra viento y marea ellos se mantuvieron y consiguieron el resultado por lo tanto es injusto cuando otras personas que no han tenido los resultados le echan las culpas de sus miserias a los ricos cuando ellos nada tienen que ver y antes creo que deberíamos hacerle un monumento a todos porque crean riqueza generan empleos pagan un montón de impuestos y generan una gran cantidad de colateralidades positivas para la sociedad esto es injusto echarle la culpa a los ricos de lo que nos ocurre es injusto el quinto mandamiento para quedarnos pobres es el siguiente prestas dinero a todo el que te lo pida y además sin pedir garantía de devolución con mucha frecuencia y este es el escenario más probable si le prestamos dinero a un amigo seguramente perderemos el dinero y perderemos el amigo si prestamos dinero a familiares perderemos la tranquilidad dentro de la familia además de perder el dinero en general nosotros no deberíamos estar dispuestos a desprendernos fácilmente de un dinero que nos ha costado tanto esfuerzo y tanto sudor y tanto tiempo de estar lejos de nuestros hijos o de nuestra familia no deberíamos desprendernos tan fácilmente de algo que nos ha costado ganar sobre todo porque muy seguramente lo perderemos y perderemos la amistad y perderemos el dinero en general si vas a prestar dinero que sea con garantías y además a un tipo de interés que te permita obtener un rendimiento si ya has cometido el error y le has prestado a un familiar o a un amigo y éste ya no te da la cara se esconde ya ni te habla o incluso habla mal de ti puedes estar seguro que el dinero nunca se recuperará entonces psicológicamente lo que debes hacer es asumirlo ese dinero ya se perdió y la única ganancia es alejarte de una persona que no te conviene porque un irresponsable y una persona que no cumple con su palabra definitivamente es alguien que no nos conviene el sexto mandamiento es el siguiente no eres capaz de renunciar a la seguridad de tu empleo y tampoco tienes los cojones para emprender la única forma de quedarse pobre es pensar que hoy en día es posible depender de un empleo y creer que ese trabajo nos va a durar toda la vida lógicamente debemos entender que debemos estar dispuestos a salirnos de nuestra zona de confort y que además en el proceso tendremos que estar dispuestos a asumir riesgos riesgos como el de renunciar a un empleo por detrás de una idea o detrás de un proyecto pero entiendo que estos riesgos tienen que ser calculados hay cosas que se pueden ir haciendo paralelamente sigues con tu empleo y en tus ratos libres vas organizando tu proyecto tus ideas o tu negocio vas haciendo cosas que se pueden hacer en tus ratos libres pero en algún punto tendrás que dar el salto y deberías estar dispuesto a dar el salto si es que el objetivo no es quedarse pobre y ya vamos terminando el séptimo mandamiento es que pasas mucho tiempo viendo televisión viendo realities mantienes en muchas fiestas y además tienes muchos hijos y además con distintas mujeres o por lo menos eso era lo que yo veía en el barrio en el cual yo crecí que ustedes ya saben que era un barrio donde vivían personas de escasos recursos económicos en general las personas pobres ven entre cuatro y tres horas de televisión diarias una persona rica de esa cantidad de horas en una semana y eso que muchísimo menos aunque hay ricos que ni siquiera ven televisión las personas pobres ven mucha televisión las personas pobres van mucho a fiestas y las personas pobres tienen muchos hijos y después se preguntan por qué siguen siendo pobres el octavo mandamiento es el siguiente parece que se esfuerzan por gastar más dinero del que pueden ganar de hecho las personas que tienen mentalidad de pobreza cuando ganan dinero sienten que este dinero les quema las manos incluso cuando ganan el salario cuando reciben una paga extra lo primero que piensan es en ir al centro comercial en lo primero que piensan es ir a ver vitrinas ir a ver locales comerciales ir a darse gustos ir a comprar caprichos el dinero les quema las manos no piensan en hacer negocios no piensan en ahorrar y no piensan en invertir yo solamente piensan en gastar un claro síntoma de que alguien tiene mentalidad de pobreza y que por lo tanto se está condenando a la pobreza es que cuando recibe dinero extra en lo primero que piensa es en gastar una persona rica en lo primero que piensa es en invertir las personas con mentalidad de pobre lo que dicen es lo siguiente solamente vamos a vivir una vez el dinero no nos lo llevaremos hasta la tumba etcétera 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 esto es un pensamiento de pobre vamos al noveno mandamiento y último nunca tienes dinero para invertir y para ahorrar pero sí para gastar y esto va muy encadenado con el punto anterior y con otro punto que vimos al principio si nosotros queremos cambiar esta realidad y si nosotros queremos cambiar este tipo de historias que parecen condenarnos a la pobreza eterna lo que tenemos que cambiar son los hábitos respecto de la manera en la cual administramos nuestro dinero el dinero lo debemos entender como soldaditos que si nosotros aprendemos cómo entrenarlos estos soldaditos darán la batalla por nosotros el objetivo principal de la educación financiera es aprender a hacer que el dinero trabaje más duro que nosotros debemos evitar este tipo de hábitos este tipo de manías debemos evitar este tipo de comportamientos financieros que son nocivos y que son autodestructivos las personas con mentalidad de pobreza se pasan toda la vida cavando su propia tumba y al final ni siquiera dejan para el entierro antes de despedirme recuerden que en este momento estamos en la promoción de navidad la promoción de navidad consiste de lo siguiente y presta mucha atención porque puede ser una gran oportunidad para ti si tú compras cualquiera de nuestros productos de educación financiera recibes otro producto gratis y se incluyen los seminarios online y presenciales se incluyen las membresías elite y gold se incluye nuestro programa de entrenamiento personal summer camp ibiza versión 2020 que será el próximo se incluye a mentes millonarias se incluyen todos nuestros productos y todos nuestros servicios solo por ponerte un ejemplo si tú adquieres una membresía gold que es un año de entrenamiento un año de mentoría un año de educación financiera un año de ideas de inversión un año de participar en nuestro comité de inversiones y además incluye todos los seminarios que se describen en nuestro sitio de internet si adquieres una membresía gold por la promoción de navidad recibes gratis otra membresía gold por lo cual la renovación para el segundo año sería gratis o puedes compartir la compra con otra persona y observen entre dos compran una membresía por lo tanto les sale a mitad de precio pero como reciben dos membresías cada uno recibe una y el beneficio es máximo aquí lo que tenemos que aprender es a maximizar la cantidad de dinero que invertimos en nuestra educación versus la cantidad de conocimientos y experiencias que vamos a recibir a cambio de ese dinero si lo piensas de esta forma entenderás que la promoción de navidad es una gran oportunidad sobre todo para aquellas personas que han puesto su educación financiera de primera en la lista de prioridades si esto te interesa visita nuestro sitio de internet experium.es lo encontrarás en un link aquí debajo y si tienes preguntas escríbenos a info.experium.es ahora si me despido si este video te ha parecido valioso si hemos logrado el objetivo que es abrirte la mente de hacerte lo suficientemente claros cuáles son tus puntos ciegos donde podrías estar cometiendo errores con tu dinero, con tus ingresos y con tu profesión si hemos cumplido ese objetivo recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en todas tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte a él pero además hacer clic en la campana que está aquí abajo para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con los negocios, con el emprendimiento o con la economía por favor escríbelo, déjalo debajo en los comentarios pero además antes de que se me olvide si se les ocurre algún otro mandamiento o alguna otra regla para quedarse pobre que no hayamos incluido en este listado por favor escríbelo, déjalo abajo en los comentarios ¿cuál crees tú que es el peor de estos? ¿qué le podría ocurrir a cualquier persona y que la podría condenar a la pobreza? desde mi punto de vista, desde el punto de vista financiero para mí el peor es este siempre estar comprando cosas a crédito es decir, con dinero que no tenemos para mí este es el peor ¿cuál consideras tú que es el peor? y también ¿cuál nos hace falta en este listado? ahora sí me despido pero antes, perdón, se me estaba olvidando recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este video ahora sí me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto ¡Gracias!